¿Y ahora qué te falta? Que no quieres hablar, no me puedes mirar ¿Qué pasó entre los dos? ¿Qué ha cambiado tu voz? Tu manera de ser, eres tan diferente, eres otra mujer Que yo siento en tu boca, tu cuerpo y tu pelo Un muro de hielo que te hace falta hoy ¿Tienes ropa que lucir? No ¿Tienes comida en tu mesa? No Si has vivido en un mundo común y sencillo Que te he dado un castillo que te hace falta hoy Me hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que hago y respiro Que aún existe el amor Me hace falta una flor, una flor, una flor Necesito una flor, una flor, una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo Que no ha muerto el amor No, 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 no Que me haga soñar y olvidar la flor Que me haga soñar la flor She's ignoring me, hey, she wants flowers, hey, you want a flower, baby, yeah, you want a flower? Ah, I know, I know, yeah, yeah, I know, I know, his boyfriend is right there, that's why you're ignoring me, right, besito, besito, huh? This is so big, eh? Look at it, look at it, so big. No, I'm not going to do it. No, 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 no. Y ahora qué te falta? Fue tan grande mi error que no tengo perdón que te puedo ofrecer que deseas tener. Quieres que te compren dos alas, el viento, tal vez un avión. Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina que te hace falta hoy. Pasaste hambre o frío, di no, he sido infiel yo contigo, di no Si es que a cada segundo, minuto y hora te llaman señora, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor, una flor, una flor, necesito una flor, una flor, una flor Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor Me hace falta una flor, una flor, una flor, necesito una flor, una flor, una flor Que me haga soñar y olvidar la rutina del mundo en que vivo, que no ha muerto el amor Tú me das lo que compra el dinero Tranquilo Simba, ¿por qué se lamen los bigotes, eh? ¿Por qué se lamen los bigotes? ¿Me quieren dar un besito o qué? Mili, ¿te quieren dar un besito a ti? ¿A mí? ¿Sí? ¿Míralo? ¿A mí me quieres? ¿Sí? ¿Quieres ver que lo sigan? Falo fijar Pero jamás tu presencia, jamás, un te quiero Míralo, jamás, un te quiero Míralo, jamás, casi nunca mira como viene este loco puchy que es una manada completa somos guapos verdad que hasta los leones hasta los leones nos quieren nuestro pegamento es del bueno hasta las fieras no se escapan no tu muy hermosa tu la mejor bonita bueno pues bye bye besitos ay quisiera verte a este lantecito bueno los leones mire los leones se salvan que están encerrados porque sin este lobo a todos los madres hola antes de todo un saludito a todos ahí la verdad que quería enseñarles ya que estoy aburrido quiero aburrirles ustedes también quiero enseñarles aquí estamos en pleno abril compadre mi carrito ya está más blanco de lo normal miren está nevando y lluviendo al mismo tiempo aquí está mi cueva bestia mi cueva grandota pero ni modo es la que calienta mis huesitos aquí está todo el vecindario eh creo que se ve yo no sé por qué hace dos días juraba hace dos días juraba que el clima ya estaba todo agradable para jugar soccer pero de repente que pum como que el cielo se cayó la verdad que no es nada agradable nada agradable pero bueno por algo me llaman lobo creo dicen que también viven en nieve y bueno me tocó vivir en nieve claro yo hubiese preferido mil veces vivir no sé en un clima más como Miami Beach un rico recuerdo pero ya bueno hay cosas que solo los recuerdos quedan ahora no queda nada más que acostumbrarme y bueno bye ah bueno quiero mostrarles algo primero el cantón por dentro bueno aquí no hay nada aquí no hay nada en la cocina no hay nada bueno vamos a ver una rola que me encanta que les parece para los chicos Tienes razón Estoy tomando Voy a cantar un minutito con ella Con la música Para que vean que soy a toda madre Me encanta hacer tu música Tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Pero tú amas a otro Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y un recuerdo de esto Que nunca me hace llorar Llorar, llorar Y un recuerdo de esto 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 Me gusta este tipo de música De vez en cuando me encanta lo triste, como que me gusta la vida cruel Bueno, saluditos y bye bye Espero que les haya contagiado un poquito de mi aburrimiento